Y duele, tu pelo se temo, ay duele, a veces se me atrova a verte, y duele, y duele Y en el horizonte te temo, ay duele, a veces se me atrova a verte, y duele, y en el horizonte te espero yo Páñanos y sabores de mi corazón, mis oídos de la mano, donde está el amor, y que el destino a mi me atreve Páñanos y sabores de mi corazón, mis oídos de mi corazón Páñanos y sabores de mi corazón, mis oídos de mi corazón, mis oídos de mi corazón, mis oídos de mi corazón Páñanos y sabores de mi corazón, mis oídos de mi corazón, mis oídos de mi corazón, mis oídos de mi corazón Oh, mi bebé, now Páñanos y sabores de mi corazón Páñanos y sabores de mi corazón, mis oídos 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 Le cantamos los gakis con este ritmo Le cantamos los gakis con este ritmo